a las 6 ya tenéis el vídeo de balayas para morena o morena iluminada y luego a las 8 vaya a tener vídeo de cómo me he puesto el pelito este colorcito de pelo este con el vídeo del colorcito de pelo va dedicado a mis queridísimas peluqueras compañeras de trabajo las portuguesas que les dije que iba a hacer un directo pero la verdad que la cosa con el directo está un poquito complicado y esto creo que como nos lo quiten con el fondo de la música ya no me acuerdo de quitarla pero bueno que ya sabéis tenéis nuevo vídeo de morena iluminada y a las 8 este colorcito gracias